pregunten si algo tienen duda acá solo me faltaría los bordes los bordes me confirmo si me pueden escuchar por favor ¿ya me escuchan? listo entonces acá me faltaría solamente los bordes ya pregúnteme algo que lo puedan hacer en este caso los bordes son diferentes voy a darle bordes normales un poco más grueso a todo y luego le voy a aplicar lo que pueda cambiar ¿ya? entonces me voy acá a diseño de tabla bordes y acá todo un poquito más grueso y así ya está ¿no? pero acá arriba tiene un sombreado también ¿no? sombreado gris un gris más puro y acá tiene y acá tenemos un gris más claro listo ahora vemos que acá hay unos bordes más gruesos ¿no? al contorno y acá en el medio entonces eso lo tendría que hacer con pluma del contorno es poco un borde grueso como el de acá un poquito más grueso de repente y lo paso sobre el borde así muy grueso vamos a bajarle ya está ahí 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 y en el medio uno más y listo jóvenes desactivo haciéndole clic en copiar borde y de esa manera he construido esta tabla pregúntenme por favor si algo no pueden hacer y aquí ya lo está avanzando también y después esto es combinar combinar de a dos de dos ahí ustedes tienen que darse cuenta ¿alguien desea preguntar algo? no hay preguntas los videos de la clase pasada ya les envié ojo ahí pueden repasar y les marar los diseños que hemos hecho y ahorita mismo también te voy a subir los videos de las tablas para que ahí chequees por ahí también puedas hacer tus tablas vamos a abrir el libro el libro voy a abrirlo el libro de Word acá está Word cero dos veinte veintitrés Word cero dos veinte veintitrés ahí está entonces van a hacer esta práctica de tablas miren esta de acá la página treinta y dos ya la página treinta y dos es lo que van a hacer ustedes acá hay que practicar los bordes con copiar bordes pueden hacerlo insertar la imagen dentro de la celda combinar aquí también bordes diferentes bordes estos cuadritos que ves ahí son símbolos son estos símbolos mira por ejemplo acá lo voy a insertar uno te vas a insertar símbolo más símbolo y acá en en Winding se encuentras estos cuadritos insertar cerrar ahí está a ver eso son ven se entendió sobre la práctica qué página tienen que hacer las cincuenta y dos cincuenta y dos dos tablitas ahí ahí que tienes que hacer se entendió jóvenes lo tenemos claro o no me escuchan no sé no me responden a ver si sabemos qué práctica hay que hacer treinta y cincuenta y dos sí profe aquí alguna pregunta ahí sobre esta práctica de repente viendo algo ya les dije que estos son símbolos insertan las imágenes insertan las imágenes dentro de las celdas no se olviden ya le dan alto a esta tabla le dan me lo envíe a mi whatsapp cuantas noches ya ahorita al grupo lo voy a volver a enviar estás en el grupo ya ahorita voy a reenviar el libro ahorita voy a reenviar el libro y esta práctica y esta práctica si lo haces para la próxima para mañana ya me estarás enviando ¿no? la práctica del libro y la otra tabla que me mandó la captura esa también la tengo que hacer claro esa hay que hacer ustedes hay una que ustedes tienen que hacerlo solo la de acá una de con rosado creo ¿no? sí esta facilito no tiene tanto acá solamente tienes que buscar bien los bordes los bordes este de acá a ver este de acá ¿no? bien ahorita les subo los videos vayan avanzando con estas tablitas porque estas tablas siempre las envías hoy día mismo y las tablas del libro ya mañana lo haces con tranquilidad ¿ya? entonces que tengan mañana un bolito feriado nos estamos viendo el día viernes las clases son normales ¿ya? no vayan a faltar buenas noches con todos o si no alguien desea preguntar algo antes de cortar la clase preguntas esa imagen de la tabla también se hace lo que está diciendo ahorita ¿cuál está? sí sí esa tienen que hacer hoy día mismo ¿ya? ya hemos hecho todas pues ya tenemos esta nos salteamos por acá y ustedes solos van a hacer esta de acá y me lo envían la del libro sí mañana todavía ya lo pueden enviar ¿ya? mañana es la tarde por allá gracias listo entonces bueno repito que pasen un bonito feriado nos estamos viendo el día viernes las clases son normales ¿ya? buenas noches buenas noches buenas noches no se olvide de enviarme al grupo ya lo envié ya me hablas por whatsapp entonces para enviarte ¿ya? ya ahí le mandé un mensaje allá ahorita lo veo ya ya listo gracias profe buenas noches noches amén